Mi nombre es Sarina Verónica Mesa Segura, soy ingeniera en petróleos. A mí me encanta mi trabajo. Actualmente desempeño la función de jefe de campo del Bloque 57 Libertador de Petroecuador. A diario tengo que velar por que se cumplan las actividades que realizamos día a día. Yo me siento muy orgullosa y satisfecha a la vez conmigo misma de estar aquí en este campo. Tú trabajas 14 días y sales a descansar tus 14 días, que tienes 14 días para entregar a tu familia. Nuestro trabajo es garantizar la productividad y bienestar del equipo.